En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución, vengo a nombrar presidente del Gobierno a don Mariano Rajoy Bray. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¡Juro! Bueno, oye, bueno, vamos allá. Buenas noches a todos. Oye, queridas amigas y queridos amigos, os voy a decir una cosa. Este es el discurso más difícil de mi vida y algunos he echado. Por eso, yo llevo militando toda mi vida. Empecé a los 22 años cuando empezaba la democracia en España pegando carteles. No ha sido esta, como sabéis, una etapa fácil. Dicho de otra forma, ha sido una etapa muy difícil. Con una bandera del Partido Popular, que es la misma que la de España, defendiendo aquello en lo que creen. Por suerte, en España han ganado los demócratas la libertad y los derechos de la gente. Hemos dado la batalla por España y sin ponernos a las órdenes de nadie. Solo en defensa de los intereses generales de los españoles. Este partido somos españoles y a mucha honra y con mucho orgullo. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! Somos una gran nación de las mejores del mundo, por supuesto, de Europa, y vamos a estar ahí a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!